Hola terrícolas, mi nombre es Isaac Sagan, alias Karl Asimov. Soy el responsable de la Enciclopedia Galáctica de la Vía Láctea. Durante siglos, ustedes se han preguntado si existe vida más allá de la Tierra. Pues bien, el cine terrícola ha logrado crear inolvidables historias sobre el tema. Por ejemplo, Stanley Kubrick, o la saga de la Guerra de las Galaxias. ¿Y por qué no esa inolvidable invasión marciana al estilo Tim Burton? ¿Una pista? Radiónica. 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 Gracias por ver el video